Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Kelly, bienvenidos otra vez a este canal. Hoy vamos a tener review de esta máquina, esta es la Aufero Laser II de la marca Ortur. Esta es una cortadora y grabadora láser y lo que tiene de especial es que es de las más rápidas de este tipo, ya que puede trabajar a una velocidad de hasta 10.000 milímetros por segundo, y créanme, eso es bastante. Esta es una máquina con un área de trabajo de 39 por 39 centímetros, cuenta con una tarjeta madre de 32 bits de novena generación, y bueno, en este caso nosotros la tenemos equipada con el módulo láser LU24SF, es de short focus, o sea de enfoque corto. Esta podríamos decir que es la opción más versátil, ya que podemos usarlo para corte en materiales delgados y grabado en diversos tipos de materiales, porque bueno, para los que no sepan, esta máquina de corte láser es compatible con tres tipos de lásers, tres módulos láser, por aquí se los voy a estar poniendo en pantalla. Esta también fue una máquina bastante fácil de armar, ya que en la caja viene prácticamente preensamblada, les voy a mostrar unas imágenes del unboxing, y la verdad es que sí fue bastante rápido, literal era unir cuatro perfiles, colocar el eje en el que va el láser y poner el láser y listo, conectar algunas cosas y ya está. Y entonces, bueno gente, comencemos con las pruebas, vamos a estar cortando y grabando materiales que van a estar bastante interesantes, entonces vamos a ver qué tal se va a desenvolver esta maquinita, entonces comencemos con eso. Tengo que llevar esto al piso de arriba, que es donde usualmente coloco las cortadoras láser, porque ustedes saben que esto al cortar madera y cualquier tipo de material bota muchísimo humo, entonces arriba es un espacio ventilado, pero que al tiempo está aislado del resto de la casa. Ustedes saben que yo tengo dos perros y dos gatos, y ellos no pueden estar cerca al humo que bota esto cuando corta madera. Ustedes también cuídense, utilicen respiradores cuando estén trabajando con este tipo de máquinas, y bueno, pues ya, vamos a hacer las pruebas. Bueno, entonces lo primero será fijarla a la mesa, ya que vamos a estar probándola a altas velocidades y no queremos que se vaya a mover. Esta máquina pues tiene algo bastante práctico, que es que trae unas perforaciones para que la aseguremos a alguna superficie, para que pues el movimiento no sea un problema, porque también esta máquina es bastante, bastante liviana, entonces sí, son bastante necesarias, la verdad. Aquí vamos a hacer una primera prueba de corte en un MDF de 3 milímetros, vamos a ver qué tal. Esta máquina se nivela con este trozo de acrílico, se supone que a esta distancia debe quedar el láser de lo que vayamos a cortar o grabar. Perfecto. Masticar, cal, masticar, listo, ya te va como va. Entonces. Aquí mismo vamos a empezar a hacer algunas pruebas de grado, que es como el uso principal de este módulo láser. Más zobacidad. ¡Gracias! 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 Cuando se hacen grabados tan grandes Sí que toca reducirles bastante la velocidad Para que la calidad pues quede bien Entonces bueno, ese grabado Tardó horas por el tamaño y porque Queríamos que quedara oscuro, pero pues ahora Vamos a probar a hacer un grabado normal A máxima velocidad Que son 10.000 milímetros por segundo A ver si podemos obtener un resultado decente Cosa que sería bastante, bastante bien Porque ya serían grabados Que salieran en menos de un minuto Bueno, aquí ya salió la prueba A 10.000 milímetros por segundo Y quedó brutal Está bastante decente Se nota bastante bien Y era una imagen con bastante detalle Ahora vamos a hacer la prueba del acrílico Este que tengo aquí es de 3 milímetros Es transparente pero lo pinté por lado y lado Para que pudiera ser cortado Aunque como les dije antes Este módulo láser que tengo es mejor para ser grabados Pero siempre es interesante saber Si va a poder cortar acrílico Lo mandamos a la velocidad de máquina Y va a volver a ver Esto es app en tiempo real Y creo que sí es que está Y creo que sí lo está grabando Y ya está Y ya está y bueno grabe esto a máxima velocidad utilizando sólo el 30 por ciento de la potencia del láser y quedó bastante bien guardé la portada de mi agenda para grabarle esta imagen de brown que estaba muy muy genial pero no me di cuenta y la puse en negativo y vean cómo salió quedó como evil mister increíble literalmente y ésta era la portada yo quería que quedara algo bien pero ni modo y un nuevo sánchez no 2 y ya como última prueba voy a grabarle algo amigo y para ver qué pasa tengo un poco de miedo porque es plástico no sé qué tal se vaya a ver pero bueno vamos vamos a ver qué sale y y y i y y y y y y y y y Bueno, a ver, el daño ya está hecho Pero quedó súper bien Esta, la verdad, sí se ve bastante bien Le grabé este diseñito de mandala Y bueno, sí, gente, sí me gustó Pues qué más, qué puedo hacer Ya no puedo echarlo para atrás Bueno, gente, hasta aquí las pruebas de hoy En general, esta máquina está bastante, bastante bien Está equipada con una tarjeta de 32 bits Con esta máquina sí se pueden hacer grabados a altas velocidades Pero eso, obviamente, sí, el material ayuda también Y bueno, les reitero Yo durante este video estoy utilizando esta máquina Con un láser de enfoque corto Que es mejor para grabar Y también para hacer cortes no tan profundos Pero esta máquina también puede ser comprada Con otros dos tipos de lásers También esta cortadora está bastante bien Si no se tiene experiencia con este tipo de máquinas Ya que viene preensamblada Entonces armarla es súper, súper fácil También tiene bastantes sensores de seguridad Para que la máquina se apague En debido caso en el que se mueva Se desacomode En el caso en el que el PC falle O si los motores dejan de funcionar Entonces eso da cierto grado de seguridad Más sin embargo Estas máquinas nunca deben de ser dejadas sin supervisión Déjenme aquí abajo sus comentarios de videos Que les gustaría estar viendo en este canal Los voy a estar leyendo También si ustedes han probado esta máquina O han tenido la posibilidad de testearla Sería genial si dejaran aquí abajo sus comentarios y opiniones Para que toda la gente de esta comunidad pueda leerlos Eso sería todo por hoy Y bueno, nos vemos la próxima